Mi nombre es Caterina Changanaki Barrientos, soy docente universitaria. Las limitantes que tenía antes de conocer ITEC era cómo diseñar mis clases virtuales de manera organizada y dinámica. El aporte a mi vida fue motivarme a mejorarlas, ahora las elaboro con un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio incluyo una bienvenida personalizada, aplico el sorprendizaje, estrategias para introducir el tema y en el desarrollo explico los temas por bloques, así evito la distracción de mis estudiantes. Y cerramos con conclusiones, resolvemos dudas, aplicamos la metacognición y nos despedimos. Los resultados son estudiantes más motivados y participativos, sobre todo con las dinámicas que aprendí y a la vez con ITEC fortalecí mis habilidades en el uso de herramientas digitales para la mejora de mis videoclases y organizar los trabajos. Por supuesto que recomiendo a ITEC por su paciencia y motivación en nuestra mejora como docentes.